Antes de la entrevista quería expresar mi sincera felicitación, conozco de que asume un nuevo reto en el medio de comunicación bacana. Ya era tiempo, don Freddy, ya era tiempo. La responsabilidad es inmensa, usted la tiene mucho, y una trayectoria muy, pero muy importante, abriendo esto que se llama el camino de la radiodifusión en la información. Mi sincera felicitación y los deseos más fervientes que todo sea para la formación, la información, el comentario, y oxigenar así el criterio de los hanas y los hanos, y de todos los sectores donde lo escuchan en las diferentes partes del Ecuador. Un abrazo muy fraterno y los mejores deseos en este reto de frente. Ya era tiempo, don Freddy, ya era tiempo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Montero. Claro, yo le decía que íbamos a saludar para confirmar la señal que está nítida, está nítida la señal tanto de imagen como de audio para poder desarrollar esta conversación, esta entrevista, que tiene como propósito preguntarle en primera instancia en su condición de diputado y que estuvo varios años en la legislatura. ¿Cómo ve la situación política? ¿En qué ha cambiado el tiempo que usted estuvo en el Congreso? Hoy asamblea, cambiaron nombres, ahora son asambleístas, antes eran diputados, y pues vemos escándalo tras escándalo en la asamblea. Se derrumba esa asamblea en actos de corrupción, envuelta en actos de corrupción diariamente. Entonces, su opinión, con tanta experiencia ahí, obviamente que es válida. Lo escucho. Veamos, Freddy, pueblo lojano y ecuatoriano. El sistema democrático en el país y en cualquier parte del mundo donde existe un parlamento es la tabla de salvación del sistema democrático cuando se lo toma con responsabilidad, con entereza. Aquí vienen los valores cuando uno enfrenta y frentea los problemas que tiene la colectividad y cuando tenemos una responsabilidad que lo vuelva a manifestar para el sostenimiento y la oxigenación del sistema democrático. Caso contrario, se va mirando los cimientos donde se construye el gran edificio del sistema democrático. Democracia, como usted lo conoce, y el pueblo lojano y quienes lo escuchan, no solo es participar en elecciones, no solo es participar en elecciones, activar definitivamente, activar la democracia participativa, escuchar, escuchar al pueblo al que tuvo la oportunidad de darnos que representemos en el caso nuestro en el Congreso ecuatoriano. Como usted bien lo dice, se cambió de nombre, pero nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Hay que tener responsabilidad. Yo recuerdo, don Freddy, hay que en esto tener mucha fe y confianza, sin tener miedo alguno ni temor. Cuando se presenta una ley hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar con los parlamentarios, con los diputados de aquel entonces, ahora llamados asambleístas, que no voy a seguir sosteniendo este tipo de identidad. Pero la legislatura es para hablar, conversar y sacar el provecho necesario y solventar los problemas que tiene la colectividad, la provincia a la que uno representa y como no es solo por la provincia, sino que es la representación nacional en el Parlamento ecuatoriano. Me recuerdo con mucho afecto, en 1992, cuando representé por primera vez a la provincia de Loca en el Congreso ecuatoriano, presenté una de las leyes más importantes que tuvo la provincia y que nos la arrebataron en un gobierno de la desgracia, como fue la ley del fondo de vialidad. Esta ley que permitió a los cantones, a los municipios, al Consejo Provincial, contar con la participación económica de la participación, digo, en la adquisición de equipos camineros para el Consejo Provincial, para los consejos municipales, la construcción, rectificación y mantenimiento de los caminos vecinales que unían a las cabeceras parroquiales, a los centros de producción agrícola con las cabeceras cantonales y la provincial. Esto dio la oportunidad al desarrollo. Yo lo digo esto porque nos lo quitaron, nos quitaron, se dejaron quitar esta ley de tanta importancia como es la ley del fondo de vialidad, como lo fue la ley del fondo de vialidad. Pero seguimos pagando, don Freddy, seguimos pagando el 1% que es el que inyectaba económicamente a esta ley, lo seguimos pagando. Dicen que les inyectan también a los municipios y que llega al Consejo Provincial de Loja. De triste recordación en las administraciones y en la actual administración. Mire usted, esta ley que la quitó el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, perjudicando notablemente a la provincia de Loja y particularmente a la vialidad rural. Esto lo debo manifestar porque es momento también de ir poniendo puntos. ¿Y quiénes son los partícipes irresponsables que no tuvieron la fortaleza, la independencia, la capacidad de poder defender este derecho, esta conquista de la provincia de Loja? Conquista, digo, claro, presentar esta ley por quien os habla y que luego la rectificación de esta ley para ir modernizando momento a momento como se dio en 1998, en el año 2000 y en el 2003, ¿cómo quedó esta ley? Que participaron directamente todos y cada uno de los municipios y el Consejo Provincial. Yo pienso de que hasta este momento la legislatura lojana debe tomar conciencia. Esta es cuestión de interpretar esta ley y que le ponga a dar este derecho que fue conculcado por el gobierno antes indicado. Mire, la ley de deforestación y reforestación, don Freddy, que es aprobada y que fue aprobada por el Congreso ecuatoriano en el 2003 y está publicada en el registro oficial del 4 de julio del 2003. Ya tuviésemos reforestado la provincia de Loja. Usted es de un cantón fronterizo donde la reforestación con plantas nativas tiene que darse para salvar el medio ambiente, salvar porque esto mueve la economía, la reforestación y enforestación con plantas propias del lugar mueve la economía. ¿Quién tiene a cargo esta herramienta? El Consejo Provincial. Pero el Consejo Provincial prácticamente se ha convertido de repente en algunas acciones como un consejo municipal más de la capital de la provincia. Bien hecho, si es que hacen la política como política de servicio a la colectividad, de no servicio de la colectividad. Mire usted, hasta este momento, tanto las prefecturas que fueron presididas y dirigidas por el señor Aguquilla, por el señor Rodrigo Vivar, el señor Bustamante de triste recordación y el actual, que no da pie con bola. Aquí prácticamente lo han convertido al Consejo Provincial como un departamento de campaña electoral en aspiraciones de tipo personal y de grupo. Aquí no hay una conciencia. Por esto sí, el Consejo Provincial debe aprovechar esta ley que está vigente para poder reforestar la provincia de Loja, que necesita 380 mil hectáreas de reforestación. Cada uno de los cantones tiene su propio estudio y que lo hicimos y que me permití hacerlo con mi propia plata de lo que ganaba en el Congreso Ecuatoriano de mi sueldo. Pagué los técnicos para que puedan realizarlo y el Consejo Provincial después hizo también un estudio que repose en el Consejo Provincial para cada uno de los cantones, pero no se le aplica. Por odio a lo mejor a quien impulsó esta ley, al que hizo posible, hablando, conversando, siendo un solo legislador, tuve la oportunidad de aprobar estas leyes que son de beneficio de la provincia de Loja, de beneficio de la vida misma. Don Freddy, impulsar esta ley de reforestación y reforestación, aplicarla, aplicarla desde el Consejo Provincial y que está beneficiando y que puede conectarse directamente con los municipios, con las juntas parroquiales, con los cabildos, con las comunas, con los campesinos organizados o no. Es decir, esto mueve la economía, esto es garantía para la provincia de Loja. Solo por citar dos leyes, porque también tengo que tomar en cuenta, ¿quién impulsó la ley de electrificación rural para la provincia de Loja y el Ecuador entero? Pues Jorge Montero, ¿por qué no hacer posible de que esto se reivindique? ¿Por qué no aplicar la ley de puertos secos para el cordón fronterizo? Son otros cantones, son otras provincias las que se han beneficiado, porque no se puede legislar en parcelas, sino también para el Ecuador entero, porque teníamos esa formación y se la tiene de legislador. Yo sí pienso que es el momento, Don Freddy, de que los medios de comunicación que tienen la independencia, como en este caso, bacana, que estoy muy alegre, muy contento, ¿no?, por tirarle flores, Don Freddy. Muy bacano. Usted es un periodista de muchos años, hemos tenido ciertas divergencias, pero con respeto. Usted para mí y yo para usted, y lógicamente el respeto para la colectividad. Esto es importante, porque el periodismo es así, dependencia. Tiene sus sesgos cuando hay problemas, pero el periodismo es el periodismo que oxigeniza definitivamente el sistema democrático y la buena participación y lo que es más. Doctor, permítame. Doctor, sí, está bien. Había una persona en la línea, no sé si hubo paciencia de su parte. Buenos días. No, 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 no espero. Está bien, pero si quiere, puede repetir para conversar, compartir este diálogo con el exdiputado, doctor Jorge Montero. En definitiva, no, no, no vemos. A ver, ahí está la persona en la línea. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Mira, yo soy permitido hablar, yo soy un ciudadano que vivía entre Chihuahua Pamba y el medio de un barrio Rumipamba. Nosotros no teníamos agua en un cafetalita que teníamos que mi abuelo nos dio. Pero eso era en el 89, 88, cuando tenía 15 años. Antes de eso, que tenía 15 años, era lluviosísimo ya y cargaba bastante el café. Después ya cuando en el 90, viene el verano y ya no cargaba mucho el café. Nosotros, antes de 15 años, cosechábamos ocho quintales de café. Después, después del 90, por ahí, se quedaba pura hoja el café y nos cosechábamos apenas unos 10 libras. Ya. En los ocho quintales cosechábamos ansiedad. Y mire, ve, nosotros le dábamos las plantas y mi papá nos hacía hasta perder la escuela por esas plantas. Nos íbamos a través de la quebrada, agua, y yo lo creo que la reforestación no depende de nosotros. La reforestación depende del que hace caer del agua de los altos cielos, que es Dios. Entonces, yo quisiera que lea el doctor 9, 28, para que vea que dice, si nosotros obedecemos un mandamiento. Está en la Biblia católica. Bueno, amigo, bueno, muchas gracias, amigo. No, no, la verdad, no le pude entender qué era lo que quería decir. Dilató mucho su exposición. Hay otra persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Deseo saludarlo a usted, a sus oyentes en la región sur del país, y a su invitado, el doctor Jorge Montero Rodríguez, un caballero de la política, un líder de la región sur del país. Quiero formularle una pregunta sumamente concreta. ¿En dónde estuvo usted, doctor Montero, durante los 14 años de dictadura que soportó el país de esta revolución corrupta de Rafael Correa y después prolongada por el cuántico Montero... Moreno. Lenín Moreno. Estos abusos que cometió el caudillo, especialmente despojando la loja de lo que usted en su introducción ya nos aclaró, pero usted como un líder, ¿por qué no hizo escuchar su voz en su medio de comunicación? ¿Su convocatoria tiene impacto? Quiero respuestas a estas inquietudes. Buenos días. Muy bien, gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Don Freddy, quien me llamó el respeto muy grande. Jorge Montero, en la lucha permanente, él que denunciaba permanentemente y por eso fue perseguido, y el señor Correa con su gobierno, con esta mafia enquistada en el poder político y económico, cerró la Escuela Superior Politécnica Ecológica de Cariabanga, que fue fundada por Jorge Montero, la cerró por persecución política, la persecución a Jorge Montero permanentemente por no coincidir con los vastos intereses de carácter político y económico de una mafia que asaltó el poder político y económico del país. Ahí estuvo Jorge Montero y no bajé la guardia porque no conozco la política de la geometría de la rodilla doblada. Aquí estamos en Cariabanga. Yo no huí. Yo aquí he estado permanentemente. Aquí me mantengo con esta voz. No solo en la crítica constructiva, en la crítica frontal, verdadera. El pueblo de la frontera me conoce y mantengo esa posición. Y yo felicito, saludo, el criterio del estimado Diego que participó telefónicamente en este medio de comunicación. Qué importante que es tomar en cuenta estos criterios. Lo que pasa es que cerró también las repetidoras, dos repetidoras de Radio Cariabanga para el resto de la provincia de Loja. Nos mantenemos en Cariabanga como la matriz porque esto lo dio. Sin embargo, ahora como tenemos también la técnica, la formación de la técnica, nos aprovechamos también del internet para poder llegar a otros sectores, a otros sectores, pero contestando concretamente, Jorge Montero nunca se marchó. Aquí se mantiene y aquí me mantengo firme. En los diez años del correísmo más corrupto y los cuatro años del continuismo, porque son los mismos y no solo son los mismos del señor Correa y del señor Moreno, también en el actual gobierno siguen enquistados y encaramados en el poder político y económico en los momentos más históricos que el pueblo ecuatoriano votó por un cambio radical en la política y administración económica y política de este país. No ha cambiado nada. Si esto sigue lo mismo, el gobierno nacional está dejándose llevar prácticamente y contestando directamente. así como me escucha en este momento le mantuve la pelea. En ese momento, ahí es la lucha y hay periodismos y periodistas que también perseguidos y que fueron a parar a la cárcel. Este hombre se mantiene firme y la persecución tanto personal como familiar se hizo presente. Basta un ejemplo de la persecución con el cierre inconstitucional, ilegal e inmoral para asaltar los bienes de la escuela politécnica, cerrar y quitarle el derecho del acceso a la educación superior a la gente, a las jóvenes y jovencitas de la frontera de la patria. Creo que con esto tengo la oportunidad de contestarle muy afectuosamente y respetuosamente para el distinguido caballero que se permitió llamar al teléfono. Y su radio emisora también perdió una frecuencia de su legendaria radio emisora. Pero superemos esta llamada ya que está ahí. Buenos días, 725-400, la escuchamos. Gracias, doctora Ponte. Le habla el doctor Ángel Sebastián Chalaco. Le felicito a usted en primer lugar por darle la apertura a un hombre luchador, a un político que mucho hizo por loja, pero que en verdad, como dijo el licenciado que le llamó en antes, no se lo vio como sabía hacer antes, no se lo vio luchar por sus bienes. Sabemos que los enemigos políticos, los revolucionarios, porque solo lo hicieron es robar, le cerraron la universidad perjudicando a muchos miles de gente de la provincia que se educaban ahí. Y lo que es más, pues fue perseguido. Todos sabemos quién es Jorge Montero Rodríguez. Entonces, yo lo felicito a Jorge que vuelva a la podresta política. Es un hombre que tiene palabra, que sabe luchar, y esperemos pues que loja nuevamente tengamos un político como es Jorge Montero. Felicitas, Jorge, y mucho gusto de escucharte una vez más. Gracias. Muy bien. estimado Ángel. Sinceramente, que esto ayuda, don Freddy, esto ayuda al espíritu que no lo hemos bajado, lo mantenemos, gracias a Dios, Cristo y la Virgen. Yo soy un hombre profundamente católico y lo manifiesto respetando las otras creencias que todo también parece. permítame superar, hay otra llamada telefónica al 725 400. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, buenos días a su invitado. Yo pienso en pocas palabras que para quienes tenemos más de 50 años, yo pienso que no es la voz autorizada la del señor Jorge Montero para emitir un criterio sobre la asamblea sin necesidad de defenderla porque sabemos todos los casos de corrupción que se están dando, pero sabemos en el tiempo del Congreso cómo se repartía la administración pública y muchas cosas más, así que para quienes ya somos medios viejitos, sabemos cómo fue las diputaciones del doctor Jorge Montero. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo quiero manifestarle a don Freddy, es importante este diálogo porque quien me escucha prácticamente se pierde en el camino y en el bosque de la vida política pero política porque el político político tiene una vida señores, una vida transparente para que la puedan escarmenar. La vida del político no es privada, la vida del político es pública, la vida del político tiene que ser más pública que privada y en este caso la crítica constructiva que manifiesta el caballero que me antecedió, yo no niego de ninguna manera mi posición en el Congreso ecuatoriano porque a uno lo llevan para ser el embajador de la provincia a exigir el cumplimiento de las obras y de la administración pública en aquel entonces. Yo le decía de frente, yo no era camuflado. ¿Qué puse, señores? Algunos ministros de la Corte Superior de Justicia en Loja y también la Corte Suprema de Justicia dos ilustres lojanos como el recordado e ilustre amigo doctor Bolívar Guerrero Armijos y Luis Cubacarrión sí en representación de la provincia de Loja porque había que darle valor y por otro lado en la administración claro que serví pues, cómo no, 123 partidas que tuve la oportunidad en el gobierno de Sixto de Oroba que prohibió la apertura de partidas presupuestarias para el magisterio Jorge Montero la consiguió como vicepresidente de la comisión de presupuesto conseguí también conseguí el ingreso a obras públicas de la gente pobre de la gente humilde de la frontera para que haga mantenimiento claro que sí pues, que conseguí también en el año 1900 en el presupuesto 93-94 también 120 partidas más para justificar un juicio que le levantaron de poro laboral al hermano Santiago Fernández García de gratísima recordación los profesores particulares y estas 61 partidas que pude hacer de dar a la COFEDEC y a la FEDEC para que puedan solventar este problema también es cierto y que los fiscalizaron y que esto fue muy importante también es cierto que participé directamente en que los pueblos de cada uno de los cantones identifiquen plenamente a quienes deberían representar en las jefaturas políticas comenzarías tenencias políticas no para que vayan a saltar el poder eso también es cierto pues yo no lo niego de ninguna manera ¿cómo puedo negar de que participé activamente para que la cooperativa de transporte es lógica que tenía un problema de carácter económico por un préstamo que sacó y que la dolarizaron y que iba a quebrar esta empresa también participé y participé directamente para que el ejecutivo haga respetar y el congreso nacional aprobó una resolución que se convirtió en vinculante para que pueda también la función judicial y la administración del ejecutivo cumplir con este derecho para la transportación en la provincia de Loja y si tantas cosas permítame por favor había otra otra persona en la línea no sé si tuvo paciencia ahí buenos días a ver voy a sentar de nuevo la línea y probablemente una o dos últimas llamadas telefónicas porque hay también muchos mensajes pero pero quería quería a ver quiero primero la llamada 725 400 buenos días le escuchamos adelante buenos días lo estoy escuchando al ex Montero diputado desde años desde hace años cuando era diputado en el congreso de la reforestación quiero hablar yo lo oigo hablar de años de la reforestación de sembrar plantas yo sembraba plantas antes y si no la regaba un día en los cantones del hoje seco por más que se siembren más de mil plantas si Dios no quiere hacer caer agua en el cielo no crecen las plantas y amigo eso le hemos entendido perfectamente bien pero me parece que me dilata la respuesta o la pregunta por otro lado la llevo la última llamada telefónica por favor está timbrando ahí buenos días le escuchamos adelante muy bueno estoy escuchando la intervención del doctor montero es prácticamente algo inaudito lo que se escucha siempre siempre ponen en pretexto los 10 años de la revolución los 10 años de la revolución ciudadana pero no se dan cuenta que en los últimos cuatro años quien gobernó fue Lenín Moreno conjuntamente con el presidente actual y ahí no hubo nadie que diga nada los asaltaron prácticamente con esa ley con esa ley humanitaria asaltaron al pueblo ahora quieren otra vez hacer un atraco con la ley creando oportunidades supuestamente creando oportunidades para quien para los empresarios y ahí en estos momentos ahí no sale nadie y dice nada ahí no sale nadie y protesta contra este gobierno y contra el gobierno anterior muchas gracias responda por favor dos partes dos partes muy importantes cuando tuve la oportunidad de participar sí en poder corregir la administración de justicia en el Ecuador y en la provincia de Loja lo hice con mucho afecto pero no para perseguir otros lo hicieron para perseguir a periodistas otros lo hicieron para perseguir a las personas no Jorge Montero nunca puede manifestarse ese criterio porque respeté íntegramente no hay que hacer prevalecer el poder político del momento el poder es efímero pasa pronto pasa muy pronto muy rápido señores y esto es importante que se tome mucha fe y conciencia en la segunda parte de la llamada telefónica última tengo que manifestarlo claro pues el pueblo ecuatoriano no es tonto tontos son los que creen que el pueblo ecuatoriano es tonto por eso la politiquería está en Quistana en la provincia de Loja en el consejo provincial y en otras instituciones del estado porque no toman conciencia porque la toman en otra forma para satisfacer su ego personal y satisfacer sus intereses de carácter económico y personal y politiquero señores en este momento hemos luchado y hemos manifestado permanentemente no solo los 10 años de desgobierno sino los 4 años de desgobierno de putrefacción el mismo presidente de la república moreno decía que donde se pone el dedo sale postema y el de él señores es lo peor por eso en este momento cualquier cosita que se haga bueno cualquier cosita por pequeña que sea es mejor comparándola con el gobierno anterior es mejor pero quienes estuvieron en el gobierno no estuvieron los que dejaron el partido de alianza país lo dejaron y salieron porque aquí con nombres yo soy un hombre muy frontal señores el señor Bustamante ¿por qué llegó a la prefectura provincial? y me acuerdo cuando me vino a visitar no es que soy infidente ni que estoy cobrando favores definitivamente cuando se creía que perdía las elecciones habló conmigo todavía está vigente esa situación señores se le dio una mano pero para cambiar radicalmente y que cumplan particularmente con la forestación y reforestación así como también que cumplan con la vialidad rural ese fue el compromiso ninguna de las dos cosas también se convirtió el señor Bustamante en uno de los vexos directos para el cierre de la escuela politécnica de Cariabanga ¿qué hizo? pues entonces cuando se pasaron al morenismo aprovecharse personalmente y de la misma administración sigue vigente don Freddy y pueblo lojano y ecuatoriano sigue vigente hasta cuando van a cambiar el pueblo lojano repito señor Aponte y por su digno intervenio al pueblo lojano siguen manteniendo la administración y en otros casos reciclando reciclando el morenismo en la administración no quisiera decir morenismo por no darle mucho lustre a quienes prácticamente destruyeron la administración y destruyeron la administración pública y económica del país debo manifestarlo con toda interés si no cambia la administración si siguen manteniendo solo por el favoritismo por las reuniones en fin de semana por el halago por la inclinación de quienes nunca han trabajado de quienes nunca han demostrado el cariño el amor la entrega a la provincia de Loja la solución de sus siguientes problemas señores esto seguirá lo mismo yo aprovecho esta oportunidad don Freddy para manifestarle al señor gobernador no tengo el honor de conocerlo personalmente pero basta de la información manifestó manifestó de que es ganadero de que le gustan los caballos está muy bien en la administración tengo un recuerdo al inicio de este gobierno cuando le suspendió y lo canceló al jefe político del cantón Paltas dijo que por no haber acatado sus disposiciones y que era un ejemplo para los demás un precedente concretamente la palabra para los demás jefes políticos cuidado la provincia de Loja no es hacienda de nadie el que esté en el consejo provincial cree que es la hacienda de la provincia de Loja mentira los lojanos y lojanos tenemos como suelo decirlo del villonaco para adentro como del villonaco para atrás somos gente honorable digna que sabemos respetar y que nos respeten nuestros derechos cuidado esa enfermedad es infecto contagioso y transmisible cuidado señor gobernador ya cuando lo aprovechen hasta sacarle el último jugo lo han de dejar aparte lo han de dejar aparte acuérdense y hay experiencia sobre estos temas Loja merece respeto merece una administración pública con transparencia con transparencia no porque lo dice Montero sino porque lo exige la vindicta pública y porque lo exige señores esa conducta de quienes asumieron responsabilidades al día de ayer y ecuatorianos y en la provincia de Roja votamos por un cambio radical no a medias doctor Montero le decía que son importantes le decía que son importantes y hay que respetarlas y para eso estamos permítame un segundo le decía que hice una breve encuesta ayer a unos jóvenes antes de porque sabía que íbamos a tener esta entrevista y jóvenes de 20 a 25 años nadie lo conoce doctor Montero le preocupa eso si es un poco lamentable a veces se pierde vigencia claro que hay otros que lo pueden doblar en edad seguramente pero son más conocidos por sus maldades por sus obras crueles abominables y los conoce la juventud pero no sé hasta qué punto le preocupe a usted el hecho de que la juventud no lo conoce tienen toda la razón esto fue una este es el libreto este es el libreto del socialismo del siglo 21 este es el libreto a nivel no solo ecuatoriano sino latinoamericano ese libreto que la perseguir a dirigentes políticos partidos políticos honestos honorables para perseguir y destruir y poder de esta manera acaparar asaltar el poder político y económico quitarle el derecho de la educación a la gente es quitarle el derecho de la información es quitarle el derecho a la oxigenación verdadera del conocimiento pleno de cada una de las personas la gente tiene que conocerla yo permanentemente hago historia sobre estos temas escribí una obra y sigo escribiendo Cariamanga en historia y en educación quienes formaron los colegios técnicos en la provincia de Loga hay que reconocer al señor doctor José Castillo Vivanco mejor dicho José Castillo era para ponerle la cuña al otro señores José Castillo Luzuriaga más conocido como Sijuro fue un hombre que supo comprender la necesidad de la educación en la provincia de Loga y cuando estuvo en la constituyente de 1967 creó los colegios técnicos en la provincia de Loga en diferentes cantones y hay que reconocerle entre esos el colegio técnico Cariamanga diferentes colegios pero porque para que la gente conozca y le quitaron el derecho también a la juventud para que conozca cuáles fueron sus representantes en el Congreso Ecuatoriano y nadie sabe también no conoce la juventud si usted le pregunta quién fue Jaime Roldós el hombre más importante que tuvo al retorno del régimen constitucional en 1978 79 y 80 y en el 1981 el 24 de mayo que lo asesinaron porque se fue un asesinato y esto señores la juventud tampoco conoce tampoco conoce señores de los políticos políticos y tampoco con toda seguridad conoce de los politiqueros que persiguen cuando tienen poder político le voy a leer vamos a terminar lástima la entrevista pero debo dar paso también algunos mensajes que es parte de este formato periodístico doctor Montero dice este mensaje de verdad no sé cuál es el fin de esta entrevista todos sabemos quién es este señor un mentiroso y farsante total imagínese fuerte cuál es el propósito hay que entrevistar a las personas a los actores usted se acuerda de como dijo el señor que había hecho el colegio si juro pero bueno usted está vivo acá dice otro mensaje el chazo Montero debería seguir cuidando sus empresas que tiene fuera del país otro politiquero que no invirtió en Luja buenos días le dicen otro o sea que conocen a otros que hacen lo mismo todos recordamos eso se llama calumni difamación porque no dice que ese porque Montero vive modestamente en la ciudad de Cariamanga yo no tengo empresas yo no tengo yo sé vivir de mi conciencia pero los testaferros con toda seguridad los testaferros no solo del señor Correa no el testaferrismo también está enquistado en Luja basta ver quien ejercieron funciones y que tienen un matrimonio político quien es matrimonio político y económico señores lo que está pasando en este ratito en este momento se me lo crece yo no soy tonto tontos son los que creen que el pueblo es tonto yo soy del pueblo señores estos testaferros que hay que escucharlos también porque son vómitos del infierno y escorbutos del infierno miren señor esto porque lo tope al prefecto provincial ya seguramente se contactó con su amigo pues con su íntimo amigo el ex alcalde de Loja José Bolívar Castillo y basta ver cómo están pagando los favores nombrando un vice ministro de la economía al hijo del señor esta es la politiquería los testaferros señores y yo soy de los hombres frontales que me diga directamente yo soy un hombre muy modesto yo soy un hombre que vivo como soy no vivo bueno le voy a leer y tampoco vivo de las coimas y de la mentira la calumnia la defamación el último mensaje porque usted ya respondió y dice todos recordamos que el ex diputado Montero también metió la mano en la justicia prohibido olvidar lindo día Freddy efectivamente usted ya lo reconoció y superemos este pero nunca perseguí a nadie sí y con valores eso déjenos déjenos que después se acordaron de que Jorge Montero los hizo ministros de la corte superior de justicia al contrario se inclinaron reverentes ante el poder político del momento esto no lo niego y me enfrento yo no estoy invitado por el señor Aponte a ser precandidato a nada yo soy un hombre que sé vivir y cuando lo digo de frente si es que llega el momento no soy precandidato a nada pero cuando llega el momento la crítica constructiva a la lucha constante y permanente a Montero no le bajan la guardia este chazo es formado en la lucha el chazo es formado y formado y se para donde no se para un chivo y gracias a Dios con buena salud cívica y personal doctor Montero y puede todavía pararse donde no se para un chivo o se cae hay que pararse donde no se para un chivo para poder mascarar la politiquería y se hay que frentear y frentear a estos que tienen sus testaferros vamos a hacerlo porque el consejo provincial no puede seguir convirtiéndose en una hacienda de tipo personal de nadie y los que acabaron de hablar ya estarán haciendo cola para ver que puestito les van a dar en la administración pública o los contratos en el consejo provincial deben ser contratistas de los que se llaman proveedores así es de los que manejan la plata para las campañas electorales Montero de frente con su propia forma de ser con mi estilo con sus errores como humano pero más pesan mis aciertos que mis errores en un examen de conciencia personal estos me sueñan de día y en pesadilla porque saben de que hay un hombre que no baja la guardia y vuelvo y repito no conozco la política de la geometría de la rodilla doblada aquí vivo en la provincia de la patria no en el exterior como dice el testaferro al tiempo de despedirnos más bien quiero comprometerlo por algo que para mí siempre ha sido de importancia así superlativa en su momento o sea es la historia la que debe y tiene que juzgar por ejemplo yo siempre he dicho ¿cómo hizo el diputado Montero para qué qué hacía cuál era el usufructo la rentabilidad de recintos casi no hóspitos los convertía en parroquias a parroquias muy humildes pobres las convertía en cantones entonces uno dice miren no han progresado no han prosperado pero luego me pregunto ¿qué hubiese sido si no las convertía en parroquias y a las parroquias en cantones pero eso debe ser materia y motivo de otra entrevista que yo quiero conversarla con usted y que si le tienen gratitud reconocimiento hay muchos mensajes aquí que voy a leerlos si el tiempo lo permite más adelante de enorme gratitud comencé con uno de Puzzle que le envían que muchos abrazos saludos y reconocimiento yo sé que habrá mucha gente que lo recordará pero otros seguramente se olvidaron de estos declaratorias que usted hizo de parroquias y cantones pero dejémosle para una próxima oportunidad si Dios lo permite el doctor Montero que esté bien agradecido por esta entrevista quiero agradecerle muy de veras esta entrevista que no ha sido prefabricada que no ha sido prefabricada jamás hemos hablado los politiqueros creen que esto fue prefabricado usted es un hombre de respeto así como lo respeto usted me respeta y respeta la colectividad porque nos escuchan miles y miles de ecuatorianos y lojanas y lojanos señores la gratitud don Freddy la gratitud es uno de los valores más importantes del ser humano la ingratitud la califico como la bandera de los miserables la ingratitud es la bandera de los miserables por esto aquí estamos y seguimos gracias a Dios con vida y salud don Freddy reitero mi felicitación al asumir un nuevo reto directamente ya tiene larga historia así es caminando por este camino empedrado de injusticias pero siempre buscando un norte de la reivindicación popular un abrazo fuerte para usted por su digno intermedio a las lojanas y lojanos de la capital de la provincia y de las diferentes cantones, parruquias y recintos de la provincia de la provincia y